Lo que tú me dices, Patito Lo que tú me dices, Patito Un cigarrillo fumar Lo que tú me dices, Patito Lo que tú me dices, Patito Todo lo que tú me brindes, Patito Todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes, Patito Todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Si me pones el bocado en la boquita O me dejas que te encante con mi tanga O si acaso se te estangula la vista Al mirarme, me molesta mi mi falda Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Y la sonora tropicana Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Si me pones el bocado en la boquita O me dejas que te encante con mi tanga O si acaso se te estangula la vista Al mirarme, me molesta mi mi falda Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Bueno, y ahora a bailar Que nadie se me quede sentado Ay Ya más y so 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 Vamos a bailar el baile De la vela Vamos a bailar el baile De la vela Vamos a bailar el baile De la vela Vamos a bailar el baile Volviendo la cintura Volviendo la cadera Por eso en el ombligo Te pones una vela Volviendo la cintura Volviendo la cadera El baile de la vela Es pura untadera Vamos a bailar el baile Vamos a bailar el baile De la vela Vamos a bailar el baile De la vela Vamos a bailar el baile De la vela Vamos a bailar el baile Es un nuevo ritmo Se toca la canela, es un nuevo ritmo, se toca la canela Ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila en el baile de la vela Se te va a la tumbadera En el baile de la vela En el baile de la vela En el baile de la vela La vez te quita eso En el baile de la vela Esa tumbadera ¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar el baile de la mela! Cogiendo la cintura, cogiendo la cadera, flores en el ombligo te pones una vela Cogiendo la cintura, cogiendo la cadera, el baile de la vela es pura untadera ¡Vamos a bailar el baile de la mela! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Vamos a bailar el baile de la mela! El sábado por la noche, volvías a dar el tambor En la fiesta cumbiambera, un negro se apareció En un paño lo amarró, cinco paquetes de vela En el feo a la pareja, mientras la cumbia sonó El negro se amaneció, ahí bailando cumbia y tomando rojo Vuelven a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Vuelven a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Tu casa bonita yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Calles y paisajes, olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Su orquesta Esta, San Vicente, la fuerza musical de Centroamérica Oye paisano, tenemos vacaciones Somos salvadoreños, nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones, voy para mi tierra A gozar las fiestas, que son tradiciones Comenzó la fiesta, todos a bailar La reina del pueblo, para coronar Llevo mi carrito, o me voy volando Muchos recuerditos, que no regalando Voy para las playas, me quiero bañar También los mariscos, quiero saborear Soy salvadoreño, voy para mi tierra Soy salvadoreño, voy para mi tierra Este es el panzequero, con su orquesta San Vicente Allá viene el cafetero, señor juez Consoprando la primero del café Allá viene el cafetero, señor juez Consoprando la primero del café Yo era el cafetero, señor juez No tiene dinero ni café Yo era el cafetero, señor juez No tiene dinero ni café Vira la montaña con dolor Solo es la que va a ser asado Vira la montaña con dolor Solo es la que va a ser asado Las mujeres cuando salen caminando Van moviendo sus cinturas cumbianeras Y sigue, oye, no viviendo Las mujeres cuando salen caminando Van moviendo sus cinturas cumbianeras Las mujeres cuando salen caminando, van moviendo sus cinturas cumbianderas Y los hombres siempre la estamos mirando, como llevan el movimiento en cadera Las mujeres, las mujeres cumbianderas, se la pasan con el puro movimiento Las mujeres, las mujeres cumbianderas, se la pasan con el puro movimiento Como llevan todo ese ritmo por dentro, por eso es que siempre mueven las caderas Puro movimiento, puro movimiento, las que tienen las cinturas cumbianderas Puro movimiento, puro movimiento, como llevan el movimiento en cadera Puro movimiento, puro movimiento, las que tienen las cinturas cumbianderas Puro movimiento, puro movimiento, como llevan el movimiento en cadera Y es verdad que tiene movimiento la negra Puro majo, puro majo de la cumbia 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 Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Juega a Dios, juega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Juega a Dios, juega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y dice Y en la florida El general Y domingo Esteban Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Juega a Dios, juega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Juega a Dios, juega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gusta mucho, huele a Dios, mi nena Ayer le hice una visita a la novia mía Y toda curiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? Porque es que no te las pones Si quieres que yo te dé También los pantalones No es que no te gustaron No quieres estar a la moda Seguro te prohibió Ponértelas tu señora Y le dije a ti Mamá me lavó la blanca Mamá me lavó la negra Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la blanca Mamá me lavó la negra Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Y me lavó Las dos Las dos camisas Ja, 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 ja Vicenciano Te regalo la camisa Ja, ja, ja Tengo dos camisas Una blanca y la negra Una blanca y una negra Y me gustan mucho Me las dio mi nena Ayer le hice una visita A la novia mía Y toda curiosa Así me decía ¿Dónde están las dos camisas? ¿Dónde están las dos camisas? Porque es que no te las pones Por eso quieres que yo te dé También los pantalones ¿O es que no te gustaron? No quieres estar a la moda Seguro te prohibió Ponértelas tu señora Te dije a ti Mamá me lavó la blanca Mamá me lavó la negra Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la blanca Mamá me lavó la negra Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Carmen Se me perdió la cadenita Con el cristal el nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y al nazareno Tú y al nazareno Carmen Tú y al nazareno Tú y al nazareno Tú y al nazareno Estos son recuerdos El carnaval Barranquillero En mi chocito Quiero ponerme a beber ¡Eso compadre! ¡Salud! ¡Salud compadre! Un cigarrillo pulmar ¡Qué rico! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo pulmar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Tú eres Una diosa Flor hermosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Tú eres Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Pagarás Amor Quiero ponerme a beber Un cigarrillo pulmar Un cigarrillo pulmar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Tú eres Una diosa Flor hermosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Zodio DLS El Espíritu Santo